Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, sé que no he subido video de hace tres semanas. Es que en realidad estuve con un nuevo proyecto que es un auto, un go-kart, y por eso he estado tan ocupado. Bueno, pero yo creo que ahora como ya las clases ya se están acabando aquí porque van a comenzar las vacaciones de invierno, les prometo que estas vacaciones de invierno voy a empezar a subir videos. Así que ahí podré decirles. Pero primero, antes de nada tengo que decir algo que ha pasado desde el año 2018 desde que estoy acá. Bueno, primero es que si yo hablo de Miraculous Toys, no estoy hablando de Miraculous Ladybug. Ojo, no estoy hablando de Miraculous Ladybug. Porque Miraculous Ladybug es una serie diferente y la mía es una interpretación que yo hice de la serie Miraculous Ladybug. No es una copia ni tampoco estoy mintiendo ni nada de eso. Es solo una interpretación y también como una... Es como yo a mí me gustaría que fuera la serie. Una interpretación mía, así que más que nada, para simplificar las cosas. Bueno, y ya después dejando ese tema, también quiero decir que el 19 de junio se estrenaron los capítulos de Silvice y Lady Glitter. Estos dos capítulos se estrenaron el 19 de julio en Disney Channel Francia. ¿Y de qué trataron? Bueno, primero vamos a comenzar con Lady Glitter. Bueno, Lady Glitter de lo que trató fue que en el inicio pudimos ver que estaba iniciando con Miss Butterfly como siendo tratada diferente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque un capítulo que salió el 9 de junio, el capítulo Dominant Man parte 2, que es el capítulo número 15 cronológicamente. Es decir, va antes de Lady Glitter. Acá en este capítulo, más bien en el capítulo 14, Dominant Man parte 1, el personaje del ladrón, que es un nuevo personaje de la temporada. Empezó a batallar con Miss Butterfly y le obligó a decir la verdad porque no confiaba en ella. Pensaba que él fue el único que pensaba que Miss Butterfly no era buena integrante en el bando de los malos. Y así que ella le mintió, pero después él se dio cuenta que estaba mintiendo y después la obligó de nuevo y ahí le contó la verdad. Y ahí todo lo grabó Drone Bot. Y después Drone Bot fue con su dueño, que es el, digamos, el Dominant Man, porque en este capítulo se transformó en Dominant Man y acá fue con Dominant Man y después le dijo, le mostró el video y ahí en su mente, lo proyectó en su mente y después ahí en su cabeza lo proyectó y después ahí pudo ver que estaba todo lo que dijo Miss Butterfly. Así que sí, así que por eso estaba siendo tratada de manera diferente, porque había dicho la verdad, pero él quería echarle el avión abajo, como le dicen acá en mi país. Bueno, por eso, esto quizás lo veamos en el final de temporada, que va a ser el final de la serie Miraculous Toys. Y bueno, ahí podríamos ver cómo va a ser la ruptura de Miss Butterfly, porque hasta ahora ya está comenzando recién en este capítulo su ruptura, pero en el capítulo de Tongues Twister 3 no pudimos ver esta ruptura. A lo mejor por eso lo estrenaron antes, porque no, para no despistar y así, porque era un capítulo como no tan importante en realidad, pero sí para desarrollar un personaje, que era Pandita y Guayem. Bueno, entonces aquí podemos ver, también pudimos ver después del inicio, pudimos ver al maestro de Marinette, que es Francesco, pudimos ver ahí, estaba ahí con Marinette, y después llamó a Adrián, y estaban platicando de qué es lo que había pasado con Miss Butterfly, que ya estaban bien felices porque recién Miss Butterfly iba a tener su ruptura, y así no habrían más acumatizaciones, pero esto yo creo que no va a ser como ellos pensaban, porque eso gracias porque por accidente en el capítulo de Dominate Man parte 2, pudimos ver que mientras toda la ciudad estaba como en ruina, se proyectó por accidente el video, y todos los ciudadanos pudieron ver lo que estaban haciendo, y después las noticias también pudieron grabar lo que estaba la escena, y por eso se supieron que como ese capítulo era cronológicamente el número 15, por eso pudimos ver que este personaje estaba... por eso Marinette ya sabía esta noticia, y se la proyectó en el teléfono suyo a Francesco. Bueno, y después pudimos ver que Rose estaba con esta... y después pudimos ver a Marinette, y estaba en sus clases virtuales, porque no sabemos por qué, pero podemos ver que tienen dos maneras en su trabajo de Marinette, y podíamos ver que tenía dos maneras de ir, por teletrabajo o por presencial, pero capítulos como el de Dominate Man parte 1 pudimos ver que ella iba presencial, pero acá podemos ver que iba por teletrabajo, bueno, y después acá estaba en su casa, y así, y después también pudimos ver otras cosas, etc. Pero después con Meloncito como que la interrumpió, como que empezó a hablar, que adónde estaba la comida y todo eso, así que como que tuvo un momento avergonzoso por un momento, con los profesores. Bueno, y después ahí pudimos ver que Marinette tenía el objeto donde estaba, después pudimos ver que justo Marinette casi cuando iba a entrar con Meloncito, ella presentió eso porque empezó a hacer un pitido, un pitido el objeto del sentimonstruo, que es decir, es con Meloncito, y no sabemos por qué hace un pitido cuando está cerca al sentimonstruo, no sabemos por qué, y bueno, pero Marinette lo cogió y lo tapó con sus manos, pudimos ver, pero casi con Meloncito pensaba que era comida y casi se lo traga, como en Miraculous Ladybug que el sentimonstruo festín se comió el objeto amoquizado, digamos. Y bueno, pero sigamos con Miraculous Toys. Bueno, también acá Marinette se lo quitó y después como que lo empezó a regañar, y bueno, nada más pasó ahí. Pero después pudimos ver que había un nuevo akumatizado y salió Cat Noir ahí, que fue a la pieza y como que sacó a Marinette de la pieza y apagó y se salió de la clase virtual. Y después ahí como que pudimos ver que todo París estaba lleno de glitter, y ahí estaba Lady Glitter que era Rose, pero era como una Rose más adulta, no sabíamos por qué, pero Rose se veía más adulta y después salió Penguin X, y pudimos ver que Penguin X fue a avisarle a Cat Noir que se había salido un villano, que había salido Rose del futuro y que por accidente a conversar con la Rose del presente, pero hubo un problemita ahí después como que fue akumatizada la Rose del futuro. Y ahí como que ahí ya se entendía un poco más por qué se veía como una Rose más adulta. Bueno, y después ahí pudimos ver que este akuma empezó a destrozar con el glitter poco a poco los edificios y destruyó a la Torre Infer también. Después pudimos ver que había un amok que se estaba acercando al objeto akumatizado, y después entró y como que se le creó el sentimonstruo que le había pedido minutos antes a Miss Butterfly. Y después ahí nunca habíamos visto que una Akuma, digamos en Miraculous Toys, porque Miraculous Yen Legibox ya había pasado en Queen Banana, que alguien le estaba pidiendo un sentimonstruo o poderes a Miss Butterfly en Miraculous Toys. Bueno, después acá, aquí pudimos ver que estaba Rose del futuro, ya estaba, ya tenía un sentimonstruo que se llamaba Glitter Bomb. Era como, era como un, sí, como, yo lo interpreté como si fuera un, un, era como un perro guardián, pero lleno de glitter y con, y con, y con una, y con cabeza de bomba, pero era como un perro. Bueno, y, porque ladraba y, y, pero era con una cabeza de bomba, con una, con una, con la cara de lava. Bueno, podíamos ver que, que la, que la cabeza de bomba servía para, servía para explotar más glitter y así el sentimonstruo, lamentablemente el sentimonstruo se estaba consumiendo a sí mismo, porque el glitter que tenía el perro se, se lo consumía la bomba para después explotarlo. ¡Qué pobre sentimonstruo! Bueno, siguiendo con el tema, después acá, podíamos ver que, que ya, que ya, que ya Ladybug estaba batallando contra el sentimonstruo y después Ladyglitter, después, después, después apareció, después apareció en la pantalla que estaba, que estaba, que estaba Francesco, Francesco con el Miraculous de la Chinchilla y después se lo pasó a Ladybug y después ahí se, se transformó con el Miraculous de la Chinchilla y ahí empezó a saltar más alto, saltó sobre el sentimonstruo y, 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 y lo, y junto a Cat Noir y Cat Noir ya tenía el gataclismo ahí y el sentimonstruo empezó a salirse de control y así, y así pudieron, como tipo distraer a Rose del futuro, digamos, Ladyglitter y después como que Ladyglitter se, casi, el, 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 justo la bomba explotó y después ahí Ladyglitter se, 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 se quedó pegada al suelo con el glitter y después ahí, eh, 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 Cat Noir, eh, como, eh, como, eh, destruyó ahí y, y la cogió al tiro de la mano y le destruyó la, y, el, el, la, y, el, la, con el akuma y el amok y después ahí, eh, eh, se desacumatizó Ladyglitter y el sentimonstruo también y ahí pudimos ver que, que ya, que ahí ya estaba todo normal y así y, bueno, pero después pudimos ver que, que, eh, Miss Butterfly, eh, de nuevo poniéndose mal pero, como, porque había, porque había fallado pero después ahí pudimos ver que, 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 que Krifter y la, le pegó, le pegó, le pegó, eh, o la golpeó porque le, y le dijo, y le dijo que era una mentirosa y que algún día se lo, eh, o sea, algún día se, podría ver, podría saber lo que, algún día su jefe sabría el tan, lo, lo, lo tan, lo tan decepción la, la, la decepción grande que tiene de ella y ella se asustó y, y, y después ahí pudimos ver que, el, que, que a la Rose del futuro de nuevo y, y ahí, y como que, como que volvió a, después Penguinix la envió de nuevo al futuro y ahí se despidieron y así, bueno, como que terminó, así como que terminó el episodio y, y, bueno, esto es lo que puedo, puedo decir y cuándo voy a subir el capítulo de, de, de Dominic Man parte 2 y el capítulo de, de Don Twister 3 el de, el de Lady Glitter y el de Sylvest bueno, voy a subirlos, eh, eh, la, eh, la primera se, voy a subirlos, eh, eh, la semana de, eh, esta semana voy a subir, eh, los, dos capítulos y la próxima semana voy a subir, eh, dos capítulos recuerden que la próxima semana se va a estrenar el capítulo de, de Stormy Machine se va a estrenar Stormy Machine el, el 7 de julio, por decirlo así que, el 7 de julio Stormy Machine en, en Pop Fun en el idioma inglés así que, esto ha sido todo por el video del día de hoy chau, chau, algodones hasta pronto, bye les saluda la chinchilla ¡Gracias!